En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llega hasta su corazón. Mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, y aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré, a buscarte donde estés, de vuelta a donde vayas, te encontraré. Marco, te encontraré mamá. Rosario. Y después Córdoba. ¿Pero qué haces a medio? ¿Qué ha sido? El cubo se me ha volcado. Bueno, bien. Hombre, eso no es nada. Voy a ir a por un poco de agua. Sí, anda. Pero tómatelo con más calma, no corre ninguna prisa. ¿Qué le ha pasado? Nada, se le ha caído el cubo. Ha ido a buscar más agua. Fosco, todo esto me preocupa mucho. ¿El qué? ¿Qué pasará cuando ese niño llegue a Rosario? Mmm. De Rosario a Córdoba hay muchos días de viaje, y Marco es tan pequeño. Y lo peor es que se encontrará solo. ¿Qué va a hacer? No hay problema. Ya te he dicho que el señor Fadovani le ha dado una tarjeta de recomendación. Además, ya sabes que Marco ha venido solo desde Italia. Y también ha ido y ha venido de Bahía Blanca. Sí, pero este último viaje lo ha hecho en parte con el señor Pepino y su familia. La verdad es que cuando lo miro no puedo comprender cómo ha tenido el valor de venir solo desde Italia. Ha sido el deseo y la esperanza de reunirse con su madre lo que le ha dado fuerzas. ¿Y quién nos asegura que una vez en Córdoba no sufrirá otra desilusión y se encontrará solo sin nadie que lo consuele? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Fosco? Del mismo modo que su madre se fue de Buenos Aires a Córdoba, puede haberse ido a cualquier otra parte que le conviniera más. Procura que Marco no te oiga. Sería horrible para él la sola sospecha de que no va a encontrarla. Preferiría no haberle conocido. Me apena verle siempre tan triste. No lo soporto. El pobre va por la calle como un alma en pena. Sí, tiene razón. La verdad es que yo también tengo mis dudas respecto a ese viaje. Es posible que llegue carta de su padre en el próximo barco y creo que Marco debería esperar hasta entonces. Pero... ¿Qué es lo que ibas a decir? Si se queda puede que no tenga otra oportunidad de ir a Córdoba. No sé qué aconsejarle a esa criatura. Ni yo mismo sabría qué hacer. Quizá lo más acertado sería consultar a Fadovani. ¡Ay! Lleva el agua a la cocina, Marco. Será para limpiar el pescado. Es que... Señor Fosco, he resbalado y se me ha caído el cubo. ¿Al agua? Sí, no sabe. No sabe cómo lo siento. No importa. Ahora le diré a Luisa que vaya a por otro cubo. Bueno, no te pongas así, Marco, que no es para tanto. Ojalá todas las desgracias fueran como esta. Oye, ¿quieres entretenerte un poco? Limpia los cristales de la ventana. Anda. A ver si los dejas tan limpios y transparentes que la gente al pasar pueda darse cuenta de que hemos almidonado los manteles. Sí, y procuraremos hacer otro disparate. ¿Dónde habrá trapos viejos? Ah, sí, en el mostrador. Voy a buscarlos. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Pobre chico, a mí también me preocupa Bosco, ¿puedes venir a ayudarme? ¡Ya voy! ¡A medio! Tú eres Marco Rossi, el que vive en la tienda de Bosco, ¿verdad? Sí, soy yo, gracias por su ayuda Ya estoy informado de que has venido solo desde Génova Eres un muchacho muy atrevido, Marco Rossi Y también me han dicho que ahora vas a Córdoba a buscar a tu madre Muy bien, chico, tengo el encargo de acompañarte hasta Rosario Iremos navegando por el río Paraná Ya verás qué grande es y cuánta agua lleva Estoy completamente seguro de que en Italia no hay ningún río como ese ¿Navegaremos por un río? Sí, pero ya te he dicho que no se trata de un río como los demás Pueden navegar por él barcos de tanto tonelaje como el Andrea Doria ¿Se refiere al Andrea Doria? ¿Qué trae mercancía de Génova? El mismo, es un buen barco Claro que ya está un poco cascado y no tiene más que dos tripulantes El capitán y este marinero que ves Por cierto, el capitán es de Génova ¿De veras? ¿Y usted? Yo lo mismo Estoy seguro de que tu madre también hizo el viaje en barco hasta Rosario Claro que seguramente en uno más grande que el nuestro Entonces, ¿también fue por el río? ¿Eh? Caramba Yo a ti te he visto antes ¿Y aquel tipo de los mostachos? ¿Por dónde anda ahora? Se ha quedado en Bahía Blanca con sus hijas Ah, siento que no vengan con nosotros Bueno Marco, el señor Fadovani me manda a decirte que esta noche a las 10 en punto estés en el barco Gracias, señor Llámame Mario solo De acuerdo Mario Entonces esta noche a las 10 en el barco Sí, es probable que zarpemos muy temprano mañana Todo depende del viento Adiós, hasta la noche Es un marinero de la Andrea Doria Ha venido a decirme de parte del señor Fadovani Que tengo que estar en el barco esta noche Zarparemos mañana temprano si el viento lo permite ¿Esta noche? Oye Marco ¿Estás bien seguro de que debes ir a Córdoba? Luisa está muy preocupada por ti Si te sucediera algo en ese viaje ¿Eh? No, no es que haya motivos de alarma Pero pueden suceder muchas cosas imprevistas Se trata de un viaje muy largo Y tú eres todavía muy pequeño para viajar solo Señor Fosco Usted sabe que no voy solo Pero iría como fuera Marco Ahora lo que más deseo en el mundo Es llegar pronto a Córdoba Siento mucho que estén preocupados por mí Sé que les he dado muchas molestias Sobre todo con mis distracciones Estoy convencido de que esta vez encontraré a mi madre Entonces ¿Estás completamente decidido a irte? Si no le importa Cuando termine de limpiar los cristales Saldrá un momento Quiero ir a ver a Rosita La criada de la casa donde mi madre estuvo trabajando No sé nada de ella Desde que me fui a Bahía Blanca Y pienso que a lo mejor Ha llegado carta de mamá Para la señora de la casa Si hombre No está mal pensado Cuantas más pistas puedas conseguir Más fácil será encontrarla Bueno Deja esos cristales Marco Y vete enseguida Gracias señor Fosco Anda Date prisa No se preocupe Termino enseguida Ahora que me acuerdo A medio he manchado un mantel con sus patitas Si Ya lo he visto Lo acabo de cambiar No te apures ahora por el mantel Hombre No tiene ninguna importancia Se lava otra vez Y santas pascuas Es muy travieso ¿Qué? ¿Están limpios? Ya lo creo Los has dejado muy brillantes Bueno Vete ya Muchas gracias señor Fosco Ven conmigo a medio Adiós El chico está mucho más animado Al saber que se marcha mañana En fin Más vale así ¿Te acuerdas de esta casa? ¿Verdad que sí? A medio Estuvimos aquí el día que llegamos a Buenos Aires Hace casi dos meses ¿Qué quieres? ¿Es esta en la casa del señor Rojas? Sí Pero él no está ¡Natalia! ¿Qué estás haciendo con la puerta abierta? Se me ha caído la manta Ven a dármela Voy enseguida señora Espera un momento Te pasas el día de cháchara Con quien estabas cotilleando en la puerta Señora no diga eso Es que ha venido un niño a preguntar por el señor ¿Qué niño es ese? Te he dicho mil veces que no abras a nadie Cuando estamos solas Sí señora Tienes razón señora Entonces ve a la puerta y dile a ese niño que ya puede marcharse Sí, como usted ordene señora Bueno, dime lo que quieres pero date prisa muchacho Sí Yo quería ver a Rosita ¿Rosita? Hace unos dos meses que estaba trabajando aquí Ah, te refieres a la criada anterior Hace ya muchos días que dejó el empleo ¡Natalia! ¿Quién pregunta por Rosita? El niño de antes Ya le he dicho que Rosita no está Quiero ver al señor Rojas o a su familia Soy hijo de la señora Ana Rosy La que estuvo trabajando aquí ¿Ana Rosy? Rosita me contó que habían venido a preguntar por ella ¡Natalia! Dile que pase Sí señora Buenos días ¡Oh! ¡Un mono! ¡Qué horror! Llévate de aquí a ese bicho Llévatelo Llévatelo enseguida Natalia Que no se me acerque Anda, ven conmigo precioso Te daré cacahuetes No lo lleves a la cocina Podría tocar algo Y creo que me moriría de asco Lo que tienes que hacer es servirme el té que te he pedido ¡Vamos! ¡No pierdas tiempo! ¿Entonces tú eres hijo de Ana? Sí señora He venido desde Genova para verla Pero me han dicho que se ha marchado a trabajar a Córdoba ¿A Córdoba? ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Muy mal Deben de haber leído las cosas Para irse a Córdoba en lugar de quedarse en Buenos Aires He venido solo para preguntarle si por casualidad habían recibido alguna carta suya ¡Ah! ¡Escribirnos a nosotros! Nunca pensé que una mujer tan mal educada y tan desagradecida pudiera escribirnos Tu madre se portó muy mal en esta casa jovencito Nos robaba todo lo que podía Y por si robarnos fuera poco Se dedicaba a hacer la compra y ayudar a un tipo que vivía cerca de aquí descuidando su trabajo ¿Entonces no ha sabido usted nada de ella? ¿Yo? Natalia ¿Por qué has traído café? Y dos tazas yo no he invitado a nadie Perdone señora ¿Lo habré entendido más? No es costumbre mía invitar a los hijos de las sirvientas Está bien Déjalo aquí Bueno Acércate y prueba el excelente café que solemos hacer en esta casa No señora, no quiero Ana hablaba a menudo de sus hijos Pero creo que lo hacía para despertar con miseración No porque se acordara de vosotros Era una egoísta Me alegré de que se fuera Adiós señora Perdone la molestia Cuando encuentres a tu madre Dile de parte mía que dejó en muy mal lugar a las sirvientas italianas Marchándose de mi casa a medianoche Como una vulgar ladrona A pesar del buen trato Y del sueldo inmerecido que le dábamos Claro que yo supongo Que todas las italianas no son como ella A medio Este chico es tan mal educado como su madre Pensar que mamá tuvo que soportar a esa bruja durante un año Yo no hubiera podido aguantarla ni un minuto Pobre mamáita Qué pena ¿Ah? ¡A medio! ¿A dónde vas? Aquí fue donde nos encontramos con Fiorina Por eso has querido venir, ¿verdad medio? ¡No! ¿Ah? ¿Ah? Fue en este mismo banco. Yo me había quedado dormido. ¿Te acuerdas a medio? Perdón, quiero ver a la hermana que cuidaba a una señora que se murió. Una italiana que se llamaba Ana. No recuerdo el nombre de la hermana en este momento. Era bastante alta, con los ojos negros. Marco, tú eres Marco Rossi. Qué alegría volver a verte. Marco. Anda, cómete eso. Seguro que tendrás mucho apetito. Gracias, hermana. Ya veo que eres un monito muy goloso a medio. Imagino que habrás pasado por momentos muy difíciles, ¿verdad? Ojalá que pronto sea recompensado de todo como mereces. Córdoba es una hermosa ciudad que ha dado gloria a la Argentina. Hay grandes templos y preciosos jardines. Toda aquella región es muy rica y próspera. ¿No es extraño que el señor Mequinenza, siendo ingeniero agrónomo, haya fijado su residencia en aquella ciudad? La agricultura es allí muy importante. Y al contrario que en esta provincia, aquella es muy montañosa y hay muchos ríos. Marco, creo que Dios ha sido muy bondadoso disponiendo a tu encuentro con tu madre en tan hermoso lugar. Es como una recompensa a todos los sufrimientos que ella y tú habéis soportado. Mira, Marco, si vienes con tu madre a Buenos Aires, me gustaría mucho que me hicierais una visita. Sería muy rato para mí conocer a una mujer tan admirable. Escucha, hermana. Di, Marco. ¿Querrá usted pedirle a Dios que mi madre esté bien de salud? Que no le haya pasado nada y que al fin pueda encontrarla. Pues claro, hijo. Marco, te prometo que rezaré por ella todos los días. Estoy segura de que Dios escuchará mis oraciones y querrá ayudaros a ella y a ti. Os lo merecéis. Muchas gracias, hermana. Gracias. Señora Luisa, perdóname por todas las molestias. ¿De qué molestias hablas, hijo? Siento no ir al puerto a despedirte. Hay mucha gente esperando. No se preocupe por eso, señor Fosco. Me apena mucho que te vayas tan solo. Quiero decirles que he perdonado de todo corazón al tío Francesco. Mira, Marco, me alegro. Eres un muchacho muy generoso. Yo estoy convencido de que en el fondo Mirelli no es mala persona. Ven a visitarnos cuando vuelvas, ¿eh? Te esperaremos. Fosco. Ah, sí. No. Tómalo, es solo un pequeño regalo. Lo que siento es no poder ayudarte como yo querría, pero ya sabes... Acepta nuestra buena voluntad, hijo. Bueno, Marco. Muchas gracias, señor Fosco. Adiós, señora Luisa. Cuídate mucho, Marco. Adiós. Marco, estoy aquí. ¡Eh, Marco! ¡Mario! Vaya, tú también vas de viaje. ¿Dónde está el capitán? Suele volver muy tarde por las noches. Ven, te enseñaré nuestro camarote. Como puedes ver, no está mal del todo, ¿eh? Tendrás que dormir ahí. ¿Qué te parece? Muy bien. Gracias, Mario. No salgas de aquí hasta que hayamos zarpado. Yo arreglaré las cosas con el capitán. Tú no te preocupes. Bueno, ahora a dormir. Yo todavía tengo que hacer. Mamá, 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 mamá. 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 Música Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza de ver amor Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor suben y bajan montañas Somos dos que alegres van en busca de mi mamá Mi mono a medio y yo pasamos mil aventuras que vais a conocer Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor suben y bajan montañas Somos dos que alegres van en busca de mi mamá Amores Somos dos que alegres Somos dos que alegres de la inf PU feliz Música Gracias.